Me invito a un rato, Su Excelencia, por mi ministerio de Antía, Señora Emily de Jong, el Aja. Su Excelencia, colega Mike Eymann y su gabinete, los secretarios Baleveld, nosotros mandatarios de la isla que nos presentamos. Buenas noches, pero para bien. En la cual no hay experiencia, buenas noches, tu unión, que siempre tu político te pide para botín de mi país. La unión, que está en la parte espiritual, con el colega Mike, que me felicitará por el PSI. Pero eso va a demostrar que sin todo poderoso, no puede hacer nada, y va a demostrar que va a venir a servir al pueblo. Esto es el pueblo que consiste, no solamente de rubiano, pero también de tu restante que viene a la ruba, que vive aquí arriba, y que no hay nada que venir, se acabó también. Esto es el pueblo que nos dice, que es la papia para nosotros, Antillanos, también. Y ahora nos celebramos el día de la bandera, el día de la bandera, el día de la arrupa, para que nos presentamos en la ruba, para que nos integramos completamente de Antillas. Gracias a los hermanos y a los que nos presentamos, Mike. Gracias a todos, por que nos presentamos siempre. El nuestro país del Caribe, que nos espera de ofrecer. Y qué cosa más bonita, ahora todopoderosa, que nos porta en relación con la Europa, con nuestra parte del reino holandés. ¡Aplausos! A la noche siempre de antillas no estaba a la vista Arrubiano en la estima Arruba Ante lo que me veta, a la noche No es solamente voluntario en la derecha Bestiorescolegio o en la derecha ministra Pero es amor con la antigua Arruba Ave Mike Dordibo Queda demostrar un día más Que va por allá 30 días largo Pero con gente, con gente, con comida, con trabajo duro Porque no quiero demostrar que la Arruba está en la derecha Ante lo que nos da, la derecha Arruba para poner la pieza de la derecha Mi sabe que no está bastante fácil, Mike Mi sabe que el trabajo en el gabinete, un gabinete joven Robo y dulce para celebrar, para beber champán Ahora aquí para el trabajo duro Pero junto de unión con la Sirvia a la noche La unión que va a tener el pueblo de Arruba Que no se celebra el bozo Como el gabinete de mi familia Que va a ser algo de pueblo Mi está seguro, Mike Mi está seguro Que va a venir No solamente para los compatriotas de nuestro partido Pero va a quitar el color verde Para su ave, va a venir Para servir el pueblo de Arruba Pueblo de Arruba Nos da bendicionar Nos da bendicionar un día más Que no está del Caribe Nos da bendicionar Que no se escoge para estar autónomo Pero de reinado holandés Mundo está uniendo En tu país tan grande y del mundo Está buscando otro Para la seguridad Nos da bendición Nos da bendición Nos da bendición Que no se escoge para estar autónomo Pero no se escoge para el otro Gracias por ver el otro Un día más Es voluntario Un ejemplo De Arruba Que siempre tu rubiano Estima Arruba Para bien Para bien Para bien Empuje Todo poderoso Lo bendicionar Para bien Y junto Con los parteres De reinado holandés En nombre De estas secretarias Y nos da Antillas Que está pasando De momento Para nos da De esa parte Con el show Con el mar Y las tres islas Chiquitas Que está Más cerca De Holanda Junto Con nuestra Queda de Unión Que va a demostrar Para bien Pueblo de Arruba Para bien Mike Y su gabinete Tremendo Palabra De Minister Emelie De Jong El Haja Que por cierto Ronnie Nota para mi Vaya Mita escucha Ministro Papia Y siempre Ahora me escucha Para me Tema Inspira Que su palabra Nacena fuerte Y hoy no Chumbia Más la demostrar La Ocho Més No Si Vos Su Excelencia Ministro De Antillas Está Conoci Y presenta Vaya Tema Invitado La oratorna Diferente Discurso Con Paco Gen y Mujer Y otro So